Yo no aguanto más, Pascual. No sé, ¿se te ocurre algo? ¿Qué puedo hacer? No se me ocurre nada. Yo, más que vender Biblias por la calle, no te puedo ofrecer. Pero sé que Dios proveerá. Siempre es así, como decía mi tía Bárbara. Es que yo no puedo permitir que Tomy siga creciendo rodeado de esta gente, con tanta maldad, con tanta mentira, Pascual. Yo te voy a ayudar. Te lo prometo. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a ayudar? Sí. Tienes que aguantar un poco más. Oh, Paco. ¿Por qué? Siempre me haces llorar. Ahora que abrí esta canilla, no la puedo cerrar, ¿no? Ay, no. ¿Qué pasa? ¿No vas a comer el arrocito que preparó la tía John? No, está rico. De verdad, no tengo mucha hambre. Voy a, perdóname, voy a mojar agua. Eh, yo voy a mojar un poquito de pimienta. ¿Penial? Pará, 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 pará. Pará, cortá. No, pará, pará, pará. Cerrá. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es por Juan? Sí. No lo puedo evitar. Yo sé que me tengo que hacer a la idea de que... de que todo esto tiene su lógica, de que hablamos y que cada uno tiene que seguir con su historia. Ya lo sé. Bueno, tal vez te tiene que servir a vos para seguir adelante. Pero, ¿por qué tan rápido? Sí, no sé. Adiós. Ah, Augusta. Hola. Sí, ¿cómo está? No, me parece un poco tarde, Augusta, pero si quiere paso mañana a primera hora por el hotel. Ok, un beso. Y Augusta. Escúchame una cosita. Yo no sé lo que tenés que hacer para estar mejor, pero sí sé lo que tenés que hacer para no estar peor. ¿Qué? Come. No quiero que te desmayes como yo. Dale. Vale. Eh, perdón. ¿Qué vas a hacer? Porque no... Me voy a casar. Me voy a casar. Lo escuchaste bien. No te hagas el tonto. Me voy a casar. Eso es un disparate, Juan. ¿Cómo te vas a casar de una mina de la que no estás enamorado? Pero, ¿por qué? A mí me va a hacer bien ella también. Estoy seguro de eso. Pero, pero eso lo haces porque... Ay, Dios. Me vas a volver loco. Loco me vas a volver, ¿eh? Lo haces porque... Porque estás de la cabeza. Porque estás mal. ¿Cómo le vas a proponer casamiento a dos mujeres en tan poco tiempo? Oye, licencia. No, 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 no. Lo pensé muy bien. Estoy tranquilo. Yo lo medité. No, no, no. No tiene nada que ver con una desesperación. Lo pensé muy bien. Estoy seguro de lo que voy a hacer. A ver. Deja de caminar y sentate ahí. Sentate acá, por favor. Escuchame una cosa, ¿no? Casarse no es una pavada, Juan. Por lo menos es lo que yo veo. Lo creo así, ¿no? Digo, no es decir que sí en el civil o decirle que sí, quiero a un cura. Es asumir un compromiso. Después te puede ir bien, te puede ir mal, regular o... O se puede convertir en una pesadilla como me pasó a mí con Pamela también. Ahí tenés. ¿Qué pasó con ustedes? Fueron novios un montón de tiempo. Después se casaron y ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero vos te vas a casar con una mina que no fue ni siquiera novia tuya. Es un acto... Es por despecho lo que vas a hacer. No, no, César. A ver. Vos no estás enamorado de Luciana. A la única mujer que yo amé fue a Josefina. Y yo creo que no voy a volver a amar a otra mujer como la mea ella. Estoy seguro. Pero no me puedo quedar anclado ahí. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir con mi vida. Me parece que está bien que me case con Luciana. Quiero ver qué pasa. Pero no estás enamorado. Sí, a ella yo le gusto, a ella me gusta. Nos llevamos bien. ¿Cuál es el problema? Quiero probar. ¿Por qué no te dejas de joder y haces lo que realmente tenés que hacer para vos mismo? ¿Te casás con Josefina? Porque no, no me voy a casar con una mujer que me llama por teléfono para decirme que no me ama, César. Eso es mentira. Que va al barco para decirme toda esa sarta de barbaridades. Eso es mentira. No es mentira. Ella me dijo a mí que nosotros dos tenemos que hacer nuestras vidas. Que tenía que asumir que lo nuestro se había terminado. Ella me lo dijo. Bueno, bueno, suponiendo que sea así, suponiendo que eso sea así, por favor. Vas a salir corriendo a casarte y con, no sé, ¿por qué no te quedás soltero? Sos un don Juan, como fuiste toda la vida. Aunque sea hasta que termine el verano. Yo ya no soy ese. Desde que la conocí a Josefina cambié. Mi vida es otra, es otra. Quiero ver que... Luciana me parece una mujer inteligente, sensual. A mí me gusta. Ella hizo muchas cosas por mí, muy buenas. Yo quiero ayudarla también. ¿Cuál es el problema, César? No, no entiendo. Quiero empezar una vida nueva. Con una mina de la que no estás enamorado. ¿Eh? Sí, César. Es más difícil que me entiendas vos que mi abuela. No lo puedo creer, esta situación. A ver, enténdeme. Yo la quiero ayudar a ella. ¿Viste que quería adoptar un bebé? Bueno, yo la quiero ayudar. Necesita una familia constituida. No, 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 no. Quiero además ayudarla... Pará, 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 por favor, pará. ¿Qué? Casamiento y adopción, ¿sabés cómo termina eso? Con un chico adoptado, hijo de padre separado, ¿sabés? Yo te lo aviso, ¿sabés la plata que vas a gastar en psicólogo? Pero es que tus padres no se separaron, mirá toda la plata que gastaron en tu psicólogo. Mirá cómo estás. Perdóname, César. Yo quiero que vos a mí me entiendas y que me acompañes, no que me juzgues. Andá vos con una cerveza, vamos a brindar. Para mí es una buena noticia. ¡Bancáme en esta, che! Qué loco, este pibe parece médico. No se entiende nada cuando escribe, che. Felipe, soy yo. ¡Pasá! Permiso. Che, no es necesario que golpees en tu cuarto, este, ¿eh? Bueno, está bien, pero quizás te estabas cambiando, no sé. ¿Qué querés? Quiero explicarte una vez más lo que pasó. Que te gusta mi novia y que mi novia gusta de vos. No, es que Penélope no es más tu novia. ¿Eso lo podés entender o vas a hacer cualquier cosa para jodernos la vida? No entiendo, ahora el malo de la película soy yo. No, no, no digo eso. Pero sí te digo que ni ella ni yo quisimos lastimarte en ningún momento. Las cosas se dieron así. Y yo te juro que a mí me jodo de saber que te hice mal, pero no soy mal tipo. Bueno, ya está, ya entendí, ya está, ¿eh? Ya dimos muchas vueltas sobre el tema, listo. Se acabó. ¿De verdad? ¿Entendiste? Sí, sí. Y mira, hay millones de minas, Manu, dando vueltas. Si no es con Penélope, saldré con cualquier otra. ¿Voy yo? Ah, y en serio, loco. Todo bien, ya está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, vine a buscar a Alex. Sí, ahí lo tengo justo, mirá. Hola. Tenía ganas de verte. Hola. Los dejo yo. Chao, no me irá. Bueno, chao. Chao. ¿Qué haces acá? Te vine a buscar. Tenía ganas de verte. A ver, pero no nos íbamos a encontrar en el bar. Bueno, pero ¿qué te pasa? Acabo de bajar del barco y me tratás así. No, pará, pará, pará. A ver, ¿me viniste a buscar a mí o te viniste a encontrar con José? ¿Qué decís? Hagamos una cosa. Vamos a salvar, por favor. Sí. Ah, ya sé. La estás cuidando porque le contaste del casamiento, ¿no? Es eso. Te pide, por favor. Vamos tranquilos, vamos a salvar. ¿Qué haces acá? Hola, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Luciana vino recién de Uruguay y me vino a buscar porque sabía que estaba acá en tu casa recoponiéndome. No, no, no. Pero ya nos vamos a salvar. No, no, todo bien, todo bien. Me enteré de las últimas novedades. Te felicito. Ah, ¿le contaste? Pensé que me habías dicho que no le habías contado nada. No, lo que pasa es que no le confirmé porque vos no me dijiste que estaba confirmado. Ah, sí, pero ya está confirmado. Sí, nos casamos con Juan. Bueno, si querés saber mi opinión, me parece muy bien. Sí. Honestamente no sé si quería saber tu opinión. Digo, me imagino que debe ser muy difícil para vos que tuviste una historia tan fuerte con él, ¿no? Sí, tuve una historia fuerte, pero ya no. Ya no queda nada entre nosotros y sinceramente me hace feliz y les deseo lo mejor. Ojalá que sea verdad lo que decís. No, no, sí, claro, claro que es verdad. Aparte estoy viviendo un momento donde tengo ganas de disfrutar el día a día. Ah, veo que este cambio de forma de pensar es contagioso. Me alegro. Está bueno, ¿no? Se vive mejor así, más ligeramente, sin ningún compromiso. Ah, a mí me parece bien. Eh, ¿vamos al bar? Bueno, vamos. Bueno, te felicito. Gracias. Chau. 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 ¿Lo conoces? Sí. Sí, venía a mi casa, te hacía pasar por un amigo de mi papá. Ajá. ¿Y cuándo fue eso? Hace poco. ¿Poco antes de empezar esta nueva investigación? Sí. Ahora me acuerdo que mi papá se ponía nervioso cada vez que él venía. Bueno, ya lo estamos investigando, Juan. ¿Y qué van a hacer con él? ¿Lo van a tener preso? Sí, el plan está no lo encerrado hasta que el encerro lo haga hablar. Ese sería el punto. Juan. Buena, doctor. Juan. Quiero que confiese el vínculo que usted tiene o tenía con mi padre. Y espero que diga la verdad. Quiero saber si fue usted quien envenenó a mi madre. O si fue cómplice de mi padre para matarla. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con Rafael. Fuimos amigos, pero... Es una amistad bastante rara, porque en mi familia nadie lo conocía a usted. Bueno, porque no estuvimos... Mira, espero que este encierro te sirva para pensar muy bien lo que vas a decir. Te recomiendo que diga la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, doctor. Están re lindos los días que compraste. Vas a ver, vas a hacer unos collares divinos. Ojalá Dios te escuche, mirá. Pero sí, no es difícil. Lo único que tenés que entrenar es buen guiso. Todo lo demás se aprende. Yo te voy a enseñar. Sí, yo después le voy a enseñar a Peter. Imagínate, nos podemos hacer los tres collares, ¿no? Lo que sea. ¿Armamos un buen negocio? Chao. No, qué buena estaría. ¿Te imaginas? Estaría buena. Ay, sí, qué lindo. Sería genial. La verdad, Manu me había dicho que eras buena mina. Y tenía razón.